Estás desorientado y no sabes que trole hay que tomar para seguir y en ese desencuentro con la fe querés cruzar al mar y no podés ser La araña que salva te te picó ¿Qué vas a hacer? Y el hombre que llora te tiza mal ¡Dale que va! Y todo el carnaval gritando pisoteo la mano fraternal que Dios me dio ¿Qué desencuentro? Si hasta Dios está lejano Sangra por dentro Todo el cuento, todo el fin Se rieron de tu abrazo y ahí nomás Te hundieron con rencor Todo el arpón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!